¡Mi querido rana! ¡Bienvenido! ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? ¿Qué recomendaciones tenemos para cine, series y cosas que ver? Dos cosas maravillosas. A ver, échale. Una es Alien Romulus, que uno puede decir, oh, trama de Alien. Y sí, pero esta va... Van como siete. A ver, sacando Alien vs. Depredador, que supuestamente no son canónicas. Esa no cuenta. Es otra saga. Es como otra saga. No cuenta para la saga, digamos. O sea, sí cuenta para los que les gusta Alien Depredador. Pero para el conteo no cuenta. No, no, para el conteo no cuenta. Tenemos Alien, la primera, el 79, el octavo pasajero. Maravillosa, la primera de Riddle Scott. Aliens al Regreso, del 86. Alien 3, que fue la primera película... ¿De James Cameron, la 2? No, esa es la 2, que fue Aliens al Regreso. Y Alien 3, de David Fincher. El debut cinematográfico del gran Fincher. Alien Resurrección, en el 97. Y después tuvimos las precuelas. Prometheus y Covenant, que a mí particularmente no me gustaron nada. Nada de... Que esas sí son de Riddle Scott. Mira, yo siento que me estabas hablando hasta en otro idioma. Porque yo no vi ni una. No, la original no, tampoco. Jamás, jamás. Es que yo soy la más sacatón. No, hay que verla, ¿eh? Peliculón. No, soy muy temeraria. De hecho, las dos primeras, la de Riddle Scott original y la de Cameron, son buenísimas. ¿Tú las has visto, Fer? Buenísimas, ¿verdad? Ok. ¿Y te gustaron en su momento? Sí, sí, en su momento. Pero eso sí las vi hace muchos años. Hace mucho. Mucho tiempo, sí. Apenas naciste, ¿no? El 79, 80, por ahí. Por ahí, más o menos. No, las habré visto hace 15 años. No, bastante, bastante. No estaría mal volver a ver la primera. ¿Por qué? Porque Romulus, que es la nueva película dirigida por el gruayo Fede Álvarez, es como la continuación de esa película. ¿De la primera? Va entre la primera y la segunda. ¡Guau! Se volvió como la segunda, automáticamente, en la historia cronológica. Y si bien podemos decir que no es la película más original del mundo, sí está muy buena, porque respeta todo lo que vimos en las primeras películas, efectos prácticos, vemos a los xenomorfos, que son los aliens, ¿no? Para Tania, quizá mi xenomorfo, quizá te estoy hablando en otro idioma diferente. Y hay algo que se llama los facehuggers, que son estos bichos que salen de estos huevos y se te meten en la cara, te chupan, ¿no? Básicamente te meten algo dentro de la boca y te implantan ahí el xenomorfo que te termina reventando. Creo que recuerdo algo así, sí, sí, recuerdo algo así, pero sí. No bien, así es cierto, o sea, sabía que ya había visto algo así, pero no sabía de dónde. Pero a ver, Rómulus es una joya, realmente. Esta película de Fede Álvarez, que es su tercera, cuarta película, ¿no? ¿Pero entra como de terror? Es un terror en el espacio. Sí, para mí es terror. Y de hecho, lo que más me gustó de esta película es que recupera el terror de las originales, porque después como que hay mucha ficción y se ven muy bien las nuevas, o sea, las precuelas de Río Scott, pero no tienen esta cosa de qué va a pasar con estos bichos, de dónde van a aparecer, y esta película retoma mucho para mí ese terror, que si bien el guión es casi lo mismo de siempre, unos chicos que se quieren ir de estas mineras que los explican en el espacio y quieren buscar un futuro mejor en otro planeta, descubren que hay una nave arriba de su planeta abandonada y saben que ahí están estas cápsulas criogénicas que es donde se meten y pueden vivir durante muchos años mientras la nave viaja básicamente a otro planeta. Pero obviamente con quienes se encuentran, con los xenomorfos en esta nave abandonada, ¿no? Básicamente. Y empieza toda esta historia que si bien nos retrae mucho a las películas originales, está tan bien hecha. Se nota el amor del director por la saga original, que realmente creo que es una película que por más que más o menos ya sabemos qué va a pasar, vale mucho la pena. Y tiene un final que obviamente no voy a spoilear porque se acaba de estrenar, que realmente para muchos dividió, que se terminó haciendo, no, esto me maldó, para mí me encantó, porque era algo que podía haber quedado abierto para la siguiente, porque es una saga que va a seguir, pero lo cerraron ahí mismo y ahí me pareció un gran acierto del director. Pero no voy a decir de qué se trata, pero tiene que ver con algo que le pasa adentro a una persona y ahí pasa algo terrorífico. Uy, le hizo mala digestión la comida. Algo parecido, algo parecido. Ay, siempre me pasa cuando como mucha grasa. Una película que costó 80 millones de dólares y ya en su primer fin de semana arregló 210 millones, o sea que ya estamos hablando de un nuevo éxito en 20 Century Studios, que sabemos que es de Disney, es la antigua Fox que compró Disney, que con Deadpool, con intensamente, ahora con esta, empezó nuevamente a revivir un poco todo esto que no le estaba yendo bien a Disney en general, ¿no? Y qué curioso que son las propiedades intelectuales de Fox las que le están reedituando por fin a Disney. Sí, porque Deadpool obviamente viene de ahí, Alien viene de ahí y no sé si se acuerdan que Depredador tuvo un renacimiento hace un año y medio, dos años atrás, que era Prey. Con la depresa. También, que fue directo a streaming, la verdad es una muy buena película y esta que se decía que podía ir a streaming, por suerte la estrenaron y yo recomiendo vayan a verla a un IMAX, vayan a ver una sala macro o algo así, porque vale mucho la pena, el diseño de Sonor Espectacular, la parte técnica y la música que hace recordar un poco a la primera película con la música de Jerry Goldsmith en ese momento. Mira, qué interesante. Así que Alien Romulus, joya. Esa, para cine. Para cine. Acaba de estrenar. ¿Cuántas estrellas intergalácticas le das a...? Cuatro escenomorfos. Cuatro escenomorfos. Cuatro escenomorfos de rana. Cuatro escenomorfos de rana. Rana escenomorfos serían en este caso. Una rana media deformes, ¿no? Que van dejando baba en cada charquito que van pisando. Cuatro escenomorfos de rana. Oye, es muy buena calificación. Me gustó mucho. Salí del cine como... No iba con tanta expectativa porque, digo, las últimas de Alien no me habían gustado y la verdad que... Oye, ¿cuál es tu género cinematográfico favorito? Si tuviera que elegir uno, sí digo, como la ciencia ficción en general. Ok. Sí me gusta mucho la ficción. Y encima acá le metes terror en el espacio y bien. Creo que es una combinación. Gran combinación. Sí, gran combinación. Así que bravo para el uruguayo Fede Álvarez que viene haciendo cosas muy buenas, ¿eh? Muy buenas. Me encanta. Y luego nos trajiste una serie que ¿dónde la podemos ver y de qué se trata? Una serie que deben ver. Ok. Esta deben ver. Tarea, dos puntos. Tarea, ¿eh? Sí, sí, sí. Estaba en Star Plus. De Profe Rana Funk. Sí. Estaba en Star Plus. Ahora Disney Plus. Ya es todo. Star Plus ya está dentro de Disney Plus. Y se llama El Encargado. Una serie argentina de comedia con Guillermo Franchella. No sé si acá... ¡Guau! Sí. Actorazo. Actorazo. Un actor que se destacó siempre por la comedia, pero también empezó a hacer dramas y demostró ahí que es un actor muy bueno, muy bueno. Pero entiendo acá que es la tercera temporada. Sí. ¿Por qué estoy hablando de esta? Porque este viernes se termina la tercera temporada. Y siento que es una serie que, al ser argentina, quizás en México no se habló tanto, pero realmente es una gran serie de qué trata. ¿Quién es el encargado? En Argentina le decimos el portero. El portero. Y no es el arquero de fútbol. No, no, no. El portero de un edificio. El portero del edificio. Sí. Pero le pusieron el encargado porque tiene que ver con estos encargos de edificios en barrios como un poquito más top, ¿no? Que la clase media, digamos. Y Franchella es el encargado de un edificio que cuando empieza la serie simpatiza, te parece divertido. Pero ¿quién no tiene un encargado chismoso? ¿Quién no tiene un encargado que se mete en lo que no le importa? Sabe todo. Sabe todo. Se mete en la vida de todo. Si la del 50 con el 9. Exacto. Entonces, en la primera temporada, no voy a dar spoilers de cada una, pero en la primera temporada, de qué va el conjunto, el edificio quiere poner una alberca en el último piso que es donde vive él. O sea, lo quieren indemnizar, lo quieren echar. Quieren sacar. Y obviamente, él no se va a dejar. Él no se va a dejar. Y en cada episodio de 30 minutos, además son episodios rápidos, pasan un montón de cosas que tienen que ver con lo que él le va básicamente trabajando a cada uno de los propietarios. Se puede poner una alberca porque se puede caer en el edificio. La humedad. La humedad. Pero bueno, va sacando todo su costado malévolo. O sea, sigue siendo una persona divertida. No es alguien que pierde su humor, pero vas viendo un costado oscuro del encargado. Por eso es una comedia que tiene mucho de real y mucho de... Mejor no sé si me voy a meter con el encargado de mi edificio porque vaya a una salga lo que me puede llegar a hacer, ¿no? Así pasa la primera temporada. En la segunda también se arma un tema ahí con los inquilinos, con cosas que él mete gente adentro de casas que saben que se fueron de viaje. Bueno, pasan muchas cosas y llegamos a esta tercera temporada. No es un spoiler, pero él sigue sobreviviendo a todo esto y él mismo hace su propia empresa de encargados de edificio e intenta a todos llevárselos a su propia empresa, haciéndole unas maldades bastante interesantes, divertidas y malévolas. Así que el encargado es una grandísima comedia. Está por terminar este viernes su tercera temporada. Si no la vieron nunca, en dos, tres tardes la ven completa porque dura muy poquito. 30 minutos el episodio. Son 10 episodios, la primera, 8, la segunda y 7 esta y supuestamente va a quedar abierta para el cierre que va a ser supuestamente el año que viene con una cuarta temporada. Cuarta, suena muy bien. Y última. Recomiendo mucho, mucho. ¿Cuántos saltos de rando? También le doy cuatro. ¡Oh, bien! Muy buena, muy divertida. Se van a divertir mucho. Y se van a poder pensar mucho también. ¿Cuándo te vas a traer una de calificación de dos que son las que me gustan a mí? Voy a traer... Una cosa horrible. Una cosa horrible. Un podrio. Un podrio, pero que digas que lo tienen que ver. Cuando venía el auto venía pensando. Digo, también hay que recomendar cosas que a uno no le guste porque hay mucho público ahí afuera. Pero la verdad que vi cosas interesantes. Digo, ya va a pasar. Ya va a pasar que voy a traer algo que no me gusta. Oiga, yo fui a ver con mis críos la de mascotas en apuros. ¿Mascotas en apuros? No, todo mal. Ni la veas. De plano. O sea, imagínate que para que Patricio me dijera, mamá, ¿por qué siento que los han... Es de un perrito y un gatito. ¿Por qué siento que me muevan las patas lento? La animación terrible. No. Terrible, terrible. O sea, si una película animada empieza así... No, lenta, todo mal, todo mal. Pero bueno. Esta semana tengo varias funciones de prensa, así que la que viene traeré... Sí, traemos un bodrio. Esperamos ver un bodrio. Por favor. Esperamos ver un bodrio. Que de todos nos gusta aquí. Para traer el lunes un bodrio para la gente. Que sí, también. Es muy bonito, ¿verdad? Claro, claro. Me encantan esas, sí. Hay de todo. Y el boleto igual lo pago. Claro. Pero además, digo, hay gente que yo sé que a alguien le parece un bodrio, la nueva. Sí, estoy viendo que muchos puristas de la película original, pero también es una peli de hace cuarenta y tantos años. O sea, ¿qué tiene? Si se parece tantito. Yo todavía no nacía. Yo apenas nacía. ¿Ves? Pero no iba al cine a ver terror. Exacto. Veía bodrios de Disney. Pero bueno. Rana, tus redes, ¿cómo te podemos encontrar? Arroba RanaFong con F1K al final, todas las redes sociales. Y para más información de cine y serie, siempre spoiler time. Hay información de primera, entrevistas y mucho más. Muchas gracias, Rana. Gracias como siempre. Te extrañé en mi ausencia. Yo también. Querido Rana. Oye, pues vámonos con esta canción. Me encanta Sabrina. Es la cantante del momento, ¿verdad? Cris.